Llegamos, nos instalamos, comimos esta vez un plato de mariscos que nos habíamos preparado, que venía loco, y un fomé delicioso de pescado y mariscos, y eso fue ya realmente el final de dos grandes caminatas. Quedamos muy satisfechos y contentos de lo que podemos vivir acá, y lo encontramos con la experiencia distinta del turismo, una hotelería que es muy cálida, muy cercana, muy familiar, es un lugar muy extremo. Si eso lo mezclas con los pesajes que tienen, realmente es un lugar único. Oye, Isi, y como hablando de tu trabajo y todo, ¿qué va a pasar de aquí para adelante? No, no sé. No, no, pero ¿qué te gustaría que te pasara? Más que lo que creo, lo que yo quisiera es que la tecnología se entienda como una herramienta y que no sea un fin en sí mismo, o sea, que la tecnología te ayude a vivir mejor para hacer desde un proceso de sanación hasta una obra artística, y que no perdamos el foco. Eso es lo que yo quisiera que pase. ¿Tú crees que las herramientas inmersivas pueden ayudar al acceso a la naturaleza, especialmente en los niños? Tenemos que ser cuidadosos. O sea, vayamos de a poquito viendo hasta dónde. Por eso, conté tú, para las primeras experiencias escolares, yo creo que un buen primer paso es la realidad aumentada. Y de ahí vamos viendo qué van diciendo los estudios de la realidad virtual, pero efectivamente es una tecnología súper revolucionaria porque te permite estar adentro. Y eso es muy genial. ¿Sabes qué? Yo te he visto mucho el trabajo que tenés con Guido, con la gente acá, y tú tenés una cosa media también local, también media antropológica, también te metís con la gente. Me nutro mucho del otro, creo mucho en el ser humano, como les he comentado hoy día, a mí me extraño, es un amigo que aún no conozco. Yo no desconfío, y espero no perderlo nunca, yo no desconfío del otro. O sea, tú siempre de confiar en el otro, aunque a ratos no... Con el tengo que no significa. Exactamente, como todo el record de mí. Pero más funciona, yo también soy igual que tú, más funciona que me llevo buenas experiencias. Confiar es súper bueno. Lo mismo, lo mismo. Y es muy poca a las veces que no. Vivir el momento, no pienso mucho en lo que viene, no vivo del pasado, ni los problemas que hice o no hice, o la decisión que no tomé. No, aquí y ahora. Y si tengo que vacilar con el guío, con el tiborio, una buena talla, tener una buena conversación más seria, siempre es feliz de tenerla. Así que es como algo más personal. Bien. ¿Estamos, no? ¿Alguna pregunta? No. Salud. ¿Cómo saludó un tecito? Con el tecito. Ahora seguimos. Esto fue sobre la tierra. Aquí, en Casa Fatalón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!